Quiero hablarte de mi buen Jesús Que mi vida toda transformó Mis pecados todos perdonó Y mi vida rescató En mi ser un nuevo canto Porque Cristo me salvó Ahora canto aleluya A mi salvador Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que en mi ser Que debe ver El camino de la salvación Con su sangre todo lo pagó Mis pecados todos perdonó Es mi amigo fiel Ahora canto aleluya Canto siempre aleluya Ahora canto aleluya A mi salvador A mi salvador Es la roca de la eternidad Es el agua viva Es el agua viva que en mi ser Ahora canto aleluya Ahora canto aleluya A mi salvador A mi salvador El agua viva que en mi salvador Es el agua viva que en mi salvador